El día lunes pasado, el señor Lorenzetti comenzó una huelga de hambre. Obviamente que es una actitud respondiendo a la justicia, que de alguna manera le ha concedido una prórroga al juez de instrucción, una prórroga que está contra derecho, que viola las garantías constitucionales que debieran tutelarlo a Lorenzetti, y que de esa manera se ve sometido a una violación del principio fundamentalmente del derecho de defensa de juicio y el debido proceso. Lorenzetti quiere hacerle frente, pese a que yo le digo que se está poniendo en una situación crítica y en este momento no creo que nadie responda a lo que él está diciendo. Está siendo asistido a la huelga de hambre y tenemos pensado que en las próximas audiencias que se han fijado para los próximos días, hemos pedido que Lorenzetti esté presente en las audiencias. Ya que hay una violación de principios fundamentales, entonces nosotros vamos a hacer que la defensa sea más contundente. El hijo de Romina y de Lorenzetti, en los próximos días, yo creo que mañana, va a prestar declaración que esté humana. Yo trato de que no siga el regal de hambre, pero él es el hombre que está sujeto a una injusticia, así que intentará hacerlo lo más que pueda, o sea, si sea algo que yo no puedo manejar.